San Luis, 9 de marzo del año 2021, y vistos en este resultado obtenido la votación del acuerdo que antecede y por unanimidad, se resuelve. Primero, declarar culpable a Carlos Alberto Ochoa, de datos de las circunstancias personales o grandes en ambos, como a por penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el ínculo y por mediante violencia de género, en los términos de los artículos 80, inciso primero, y décimo primero, y artículo 45 del Código Penal, y condenarlo a sufrir la pena de prisión perpetua, accesorios de ley y cosas procesales, y poniendo su alojamiento de servicios de licencia y de policía. Por lo que está terminado el presente acto, y poniendo a los señores magistrados, doctora Silvia Inés Espeolea, doctor Corte Eduardo Zavalli Zapata y doctor José Luis Flores, esprima el presente todo para que diga el efecto de homicidio, en todos los señores magistrados.